Me sigue o no me sigue todavía Si, si, siempre nota los ojos como jelly Y de negro como blaze y siempre welly Si, en la uni se acaba jefe pero ahora la única jefe Que yo saco de la tienda es la de Fendi Las skate y la van, vida rota es el clan Todas las pinches quieren drugs y prender como un volcán Todas las piezas de milán en el festivo Un huracán le puse un pañuelo a la baby Chingue como un musulman Todas las prendes encima y aparezco un ice cube Cero like patima nigga I don't like you Tu pareces una grupa y bebecita I don't fuck with you No eres un union que chinguemos en el W Las maquinas en el ballet, todas las moñas son violés Los diamantes del murcelago, rosita flow ballet Quiero una culona como Carly con José Esta gente son mis clones, compré el tuyo punto net Si, tengo pa'l de homies que le dieron mucho a Lee Se fueron a U-D Si, yo le meto el bicho Yo soy adentro siempre cozy Si, si, si Co-co-si Se fueron U-D con el coding Pa' todos mis haters siempre loading En la nota siempre floating Duco con el Sheikomba se juntaron los rockstar Las babies se han chuladas todas porque soy un love star Querían la receta, la cocina es cosa nostra Si hablan de respeto lo tengo de costa a costa Estoy fumando sasa Este porro se ven HD Ya vendimos todos los tickets, no usa duco, ketchup Humo de naranja Mandarina, vitamina C Si no saben nada entonces pa' qué opinan, cállese Renove el contrato como Julián Álvarez Paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe Al rey siempre lo protegen, esto es ajedrez Dándole a Luis como se merece, como debe ser Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones Y no tiene mi ADN ni con 400 clones Tengo la sangre del rey, vale más que los millones Doctores tres ya están teniendo visiones Soy famoso en la tele sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones Lo grande es que mi carrera al lado de estos perdedores Atentamente lo mejor de los mejores Si, pa' que mejoren Si, no hacen estos palos ni con 10 compositores Llamen cuando tengan ganas de escribir buenas canciones Baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi frame me Estos clones quieren tener mi vida Cause baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi frame me Estos clones quieren tener mi vida